Bueno chicos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a leer, hablaros y contaros cosas sobre las amortizaciones en la asignatura de renta y dinero. Así que no vamos a hablar sobre las amortizaciones de contabilidad, no os confundáis y sabemos o deberíamos de saber que las amortizaciones se expresan con la letra D. Dice así en el manual de la UNED, dice que bueno, que si pudiésemos valorar o si podemos valorar en términos brutos y netos operando con las amortizaciones, las amortizaciones expresan la valoración del consumo anual de los medios de producción utilizados en la actividad y que tienen una vida útil superior a un año. Las amortizaciones o consumos de capital fijo, llamado también como CCF, que parece una marca de carnes, como el CFF o el F, ¿cómo se llama eso? Bueno, da igual. Cuantifican el valor del equipo capital consumido en el proceso de producción durante un periodo anual, de referencia a causa del desgaste normal o la obsolescencia o envejecimiento previsible que tienen todos esos materiales para poder producir. Incluye todos aquellos gastos que es preciso realizar en medios de producción corrientes para el desarrollo del proceso de producción o el proceso productivo. No se incluyen en este concepto los gastos realizados en equipamiento y mejora de las explotaciones que han de ser consideradas como gastos de inversión. Bueno, después de esta introducción tan sexy y tan guapa del libro de la UNED, ahora vamos a hablar en cristiano. Básicamente, cuando hablamos de amortizaciones, es básicamente una especie de como de coste, ¿no? Es una cuenta añadida que nosotros le estamos poniendo a algo neto. Me voy a explicar. Prácticamente todas las cuentas netas, ahorro neto, inversión neta, coste, bueno, todo lo que nos podamos imaginar que tenga neto, una vez que nosotros le sumamos las amortizaciones, eso ya automáticamente se va a convertir en bruto. Ojo, estoy hablando en renta y dinero, ¿vale? Estoy hablando de la asignatura de renta y dinero. Así que la suma de la amortización convierte algo que es completamente neto en algo que es bruto, ¿vale? Ya sea la renta bruta o ya sea, bueno, ya hemos dicho unas cuantas, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ya hemos entendido esto, vamos a ver qué es en realidad o cómo se podría imaginar en un caso, pues, un poquito más tangible, un poquito más real. Bueno, la amortización es simplemente una cuenta, vamos a llamarla imaginaria, entre muchas comillas, imaginaria. ¿Por qué? Porque esas amortizaciones son unos gastos que nosotros no realmente no estamos realizando, sino que ya hemos realizado. Yo, para poneros un ejemplo, yo hace poco me compré un ordenador de exactamente 1.000 euros. ¿Qué pasa? Que yo no podía coger y poner toda la cantidad gastada en mi cuenta anual. Tenía que haberla y tenía que diversificarla en varios años. Esas cuentas que yo tenía que incluir el gasto se le llaman amortizaciones. ¿Por qué? Porque de ese gasto inicial yo, para poderme deducir cada una de estas partidas, tenía que fragmentarlas. Bien, entonces, ¿cómo incluiríamos todo esto? Bueno, pues, vamos a suponer que vamos a comprar un coche, un camión y algo, pues, random que vamos a utilizar para producir cosas o generar algo de beneficio. Vamos a poner que yo estoy repartiendo mandarinas o sandías por el monte y para ello necesito, pues, un camión para poderla repartir. Y encima también voy a necesitar, pues, una máquina para poder, pues, yo qué sé, cogerlas y ponerlas en el camión. Ambos bienes, ambas herramientas, pues, me han costado una pasta muy grande y entonces, como me van a costar una pasta muy grande, yo no las puedo ir costeando en el mismo momento. Las tengo que ir amortizando. Entonces, cada vez que yo vaya a utilizar el camión para poder repartir esas naranjas o lo que haya dicho, o sandías, no me acuerdo ni lo que he dicho, cada vez que yo utilice ese camión voy a generar un gasto. Ese gasto se le va a llamar amortización. Esa amortización es básicamente lo que hemos leído. Es como la cuenta, realmente lo voy a leer tal cual, porque dice, expresa la valoración del consumo de los medios de producción utilizados en la actividad. Es decir, yo estoy utilizando mi camión y ese camión me va a producir un desgaste. Ese desgaste se va a contabilizar con algo llamado, como hemos dicho, amortización. La máquina para recoger las sandías o lo que nosotros estuviésemos cogiendo, pues efectivamente cada vez que yo utilice la máquina se va a ir amortizando. Si nosotros vamos literalmente al diccionario y vemos lo que es una amortización, pues creo que puede quedar bastante claro. Una amortización simplemente es la de vuelta, vamos a ponernos que es la vuelta de aquel gasto que yo he conseguido subsanar con el beneficio. Es decir, yo utilizo la furgoneta o el camión o lo que sea y yo gracias a este uso, que yo estoy generando obviamente un gasto, yo puedo recuperar ese gasto porque gracias a esa furgoneta, ese camión o lo que sea, yo puedo generar beneficio. ¿Vale? Sé que es un poco ambiguo, sé que es un poco así, pero es exactamente lo que os he contado. Ese es el concepto de amortización en renta y dinero. No tenéis que confundiros con el concepto de amortización de contabilidad o amortización en otros contextos. El concepto de amortización en renta y dinero es este. No es que sea muy diferente, sino que se contabiliza o se manifiesta de otra manera. ¿Vale? Así que espero que haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.